¡Gloria a Dios! ¡Obrenda de palmas al Señor, hermanos y hermanas! Bien, hermanos, seguimos exaltando el nombre del Señor Con este canto más trabajemos, hermanos, por Cristo. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Trabajemos, hermanos, por Cristo! ¡Que la lucha ya terminará! ¡Si luchamos fielmente hasta el fin! ¡Cristo mismo nos va a coronar! ¡Oh, hermanos, pidamos a Cristo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que nos una con su senso amor! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que te adoramos, Señor! ¡Que digan gloria a los hermanos y hermanas! ¡Aleluya! 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 Trabajemos hermanos por Cristo! Que la lucha ya terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a contar Oh hermanos, miramos a Cristo Que nos una con tu santo amor Y así podremos llegar Ahí es la gloria que nos pueda preparar Si luchamos fielmente hasta el fin Adiós hermanos Baby, queda con todo en corazón Ya vamos fielmente hasta el fin Y así podremos llegar Y así podremos llegar Y así podremos llegar